El tennis es un deporte jugado con raquetas que se disputa entre dos o cuatro jugadores. Se originó en Europa a finales de 2019, especialmente entre sus clases altas. Este es un deporte que requiere a que los jugadores dominen técnicas como lo son golpes, empuñaduras, efectos, posiciones corporales y desplazamientos, además de tener mucha resistencia para aguantar todo el vuelo. No solamente en la cancha hay que cogerlo afuera, corriendo, trotando, sacando suerte. Pero hay que combinar las dos cosas, cuando fuera como dentro de la cancha. Durante el partido del tennis se utilizan diversos tipos de golpes, cada uno con sus respectivas técnicas. ¿Y cuáles serían los golpes básicos? Te enseñamos lo que se llama la derecha, el revés y el servicio. Pero en tu caso aprendiste muy rápido los golpes. Durante mi práctica del tennis me costó un poco el revés, pero según el entrenador, el golpe que más le cuesta a la mayoría es el de la derecha. Lo que pasa es que con la derecha tú puedes agarrar el agarre como sea, y si tú agarras la raqueta de alguna forma, ciertas bolas no le vas a poder dar. Un partido de tennis está compuesto por sets. El primero en ganar un número determinado de sets es el ganador. Cada set está integrado por juegos. En cada juego hay un jugador que saca el cual se va a alternar. A su vez los juegos están compuestos de puntos. Pero, ¿cómo llegamos a ser campeones? Le meten muchas ganas, le meten mucho tiempo. El tiempo es muy esencial. En Panamá hemos tenido jugadores que han salido becados del país. Pero la realidad es que jóvenes con mucho potencial, pero con poco dinero, no han corrido con la misma suerte. Una de las ideas que tenemos nosotros es tratar de conseguir beca. De tanto practicar y practicar, algunos jugadores llegan a parecer... Se llama tenis elbo. Creo que es el ligamento del codo y padece por mucho tiempo, tiene deseos muy delicados. El tenis, un deporte de mucha habilidad, destreza y condiciones. Al parecer, no soy tan malvenido. Yo soy Jennifer Castro, viste, y es extrema. ¡Has descubierto! Bueno, estamos...